Explicar un tema que es resolución de triángulos rectángulos caso 2. Yo les voy a explicar varios ejemplos, ta, 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 ta. Pero no les voy a asignar trabajo de éxito. Los voy a dejar descansar por esta semana porque desde que comenzamos, ustedes siempre ya llevamos en el noveno taller, que es el que tienen que entregar el día de hoy, ¿no? Taller número 9, que es el que tienen que entregar el día de hoy. Ya llevamos cuatro trabajos seguidos, nueve trabajos seguidos. Entonces, yo siempre les he dejado cada clase trabajo por esta semana. Los voy a dejar descansar. Les explico el tema, pero todavía no les asigno el trabajo del tema. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Acuérdense que el taller número 1 es el que tienen que entregar el día de hoy. Muy bien. Ese es el que tienen que entregar el día de hoy. Hoy. Listo. Y de hoy en 8, repito, no hay trabajo. De hoy en 8, no tienen que entregar trabajo. También les sirve para la gente que está muy atrasada. Porque también tengo como que gente atrasada en la entrega de trabajo. ¿Listo? Hoy explico el tema. Hoy explico el tema, pero no les asigno trabajo. Dime. Es que, pues, me di cuenta hace poquito cuando estaba haciendo el taller número 9, que en el taller número 8 me quedaron dos ejercicios mal. Entonces, no me los ha calificado, pero pues para corregir. El asunto, te sirve más, te sirve más que los bajes y los vuelvas a subir, pero te bajo poquito. O sea, te sirve más que hagas ese proceso, ¿sí me entiendes? Que tener dos más. O sea, por ejemplo. Anular la entrega y volverla a entregar. Sí, exactamente. Ok. Profesor, qué pena. Lo que expliqué hoy es para un taller que va a poner el otro fin de semana. Exactamente. Esta semana les dejo descansar. Para que tengan un descanso de la profesora de matemáticas, porque yo siempre les dejo trabajo. Entonces, esta semana sí les voy a dejar descansar. Igual ya vamos, como tal, vamos como nueve talleres. Ustedes lo que más han tenido, pues no sé si sea la materia que más trabajos tengan, no sé. Pero sí, sí han tenido suficientes trabajos. Entonces, por esta semana quiero dejarlos descansar. También, porque este tema es un poco complejo, también por eso. Porque este tema va a ser más complejo. Y al ser más complejo, de pronto no me lo entienden a la primera. Entonces, la otra semana recapitulo también el tema para ver si a la segunda me lo entienden más. ¿Listo? También es por eso. ¿Listo? Hoy vamos a ver caso 2. Resolución de triángulos. No, así se llama, ¿no? No lo coloquemos así. Resolución de triángulos rectángulos, caso 2. Rectángulos, rectángulo, rectángulo, caso 2, caso 2. ¿Listo? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta estos aspectos. Entonces, voy a hacer un ejercicio. Acá lo voy a dibujar y les voy a explicar paso por paso cómo se hace. ¿Listo? Entonces, me van a prestar mucha atención, por favor. Aquí vamos a colocar 30 grados. Aquí vamos a colocar el ángulo de beta. Profe, que bueno, una preguntita, ¿eso es un nuevo tema o es el mismo de siempre? No, es nuevo tema. Es nuevo tema. Tiene que ver mucho con lo que vimos ahorita. La verdad, sí tiene que ver muchísimo con lo que vimos ahorita. Pero se soluciona de una manera totalmente, pues, con fórmulas parecidas, con las mismas fórmulas que vimos ahorita, pero de una manera diferente. Entonces, me van a prestar mucha atención, por favor. Entonces, ya les explico. Acá sería B. Aquí sería A, 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 C. Listo. Muy bien. Y aquí yo voy a tener 5 centímetros. 5 centímetros. Me van a prestar mucha atención. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, creo que ya los que faltaban, ya los admití. Listo. Repito, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Les voy a explicar el tema. No les voy a dejar trabajo para que descansen por esta semana. De hoy en 8 días, vuelvo a explicar otro ejercicio de ese tema y uno del taller. Y para que puedan realizar el trabajo de este tema. Hoy, muchachos, mil veces. No he dicho una, he dicho dos, he dicho mil. Sí, porfa. Pilas con el sonido que tienen atrás. Listo. Entonces. Y por esta semana lo único que tienen que hacer es que el día de hoy me entregan el taller número 9. Que está más que explicado porque la semana pasada también lo volví a explicar. Listo. Entonces. Me van a prestar mucha atención. Lo primero que ustedes me van a indicar, por favor. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué datos tienen? Nunca te pongo más. Pregunta, pregunta, pregunta. Acordémonos que nosotros siempre tenemos tres lados. Tenemos catetos e hipotenusa. ¿Me pueden decir, por favor, qué tenemos? Un cateto de cinco centímetros. Muy bien. Un cateto. Excelente. ¿Cuánto equivale ese cateto? Cinco centímetros. Cinco centímetros. Cinco centímetros. Excelente. ¿Me pueden decir, por favor, qué también tengo? En alfa hay 30 grados. Excelente, Néstor. El ángulo de alfa, que sería igual a qué? A 30 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre acá les voy a dar el ángulo de alfa. Siempre les voy a dar el ángulo de alfa. Siempre les voy a dar, en este caso, que es el caso número dos, les voy a dar el ángulo de alfa. Y les voy a dar, o les puedo dar, un cateto, o sea, digamos, un ejemplo hipotético, un cateto acá, el cateto que está acá, o también les puedo dar, también, la qué? Hipotenusa. La hipotenusa. Muy bien. ¿Qué les puedo dar? Un cateto que esté en esta posición, otro cateto que esté en esta posición, o la hipotenusa. ¿Pero qué siempre les voy a dar? Alfa. Alfa. ¿Hasta ahí ha entendido? ¿O alguien tiene alguna duda? Y también se puede ver tampoco. ¿Ah? También se puede ver beta. Sí, pero lo vamos a manejar así. Sí, sí se puede, Juan Camilo, tienes toda la razón. Yo también te puedo dar beta, pero lo vamos a manejar de un mismo método para que no nos confundamos. ¿Listo? Siempre les voy a dar solamente alfa. Solamente les voy a dar alfa. ¿Listo? Listo. Muy bien. Paso número uno. Hallar el ángulo de beta. Ese es el paso número uno. Paso número uno. Hallar el ángulo de beta. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuál es la fórmula para hallar el ángulo de beta? Esa la tienen del tema pasado. ¿Cuál es? Beta es igual a qué? 90 grados menos alfa. Muy bien, Laura. 90 grados menos alfa. Excelente. Excelente. 90 grados menos alfa. ¿Me pueden decir, por favor, que ya lo tenemos súper claro? ¿Cuál es alfa? 30 grados. 30 grados. ¿Cuál? 30 grados. 30 grados. O sea que para hallar el ángulo de beta, acordémonos, ¿qué hacemos? Utilizamos nuestra calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? 30. 30. Ay, espérese que yo lo quiero hacer. Joder, no se ha atacado, no se ha atacado. Muy bien, espérate. ¿Ahí la están viendo? ¿La calculadora? No, profe. No, profe. Si yo la puse a compartir. Listo, espérese. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Entonces, acordémonos cómo sacamos. 90 grados menos 30, como lo dijeron estos jóvenes que son una pilera de muchachos, me da 60 grados. Ahí están viendo la calculadora, es que compartí de manera diferente y no sé si se ve. Sí, profe. Sí, señora. Muchas gracias. Yo creo que cuando hago esto ya deja de salir, ¿cierto? Sí, profe. Da 60 grados. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda qué fue lo que hice? No, profe. Listo, muy bien. Hasta el momento, muy parecido a lo que vimos en la clase pasada, profe. No entiendo por qué es caso 2. Si efectivamente lo único que hice fue hallar el ángulo de beta, que en el tema pasado es el último paso, ¿cierto? Pero aquí es donde cambia. Porque acá, présteme atención, me van a prestar mucha atención. Paso número 2. Hallar los lados que faltan. Solamente va a tener dos pasos. Paso 2. Paso 2. Hallar los lados que faltan. Hallar los lados que faltan. Y para hallar los lados que faltan, yo voy a definir, primero que todo, qué es lo que le falta a alfa. En este caso, ¿qué lados le falta a alfa? Lados. El cateto. Las dos, ¿qué le faltan a alfa? P, que le faltan a alfa. Alfa. Entonces, vamos a definir. Vamos a definir a alfa qué es lo que le hace falta. Ustedes me van a decir que son una pilera de muchachos. ¿Qué es lo que le hace falta a alfa? Primero que todo. El cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué sí tenemos? Pero espérense. Déjenme preguntarles a la... ¿Qué sí tenemos de alfa? ¿Cateto qué? Opuesto. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Muy bien. Tengo el cateto opuesto, que es 5 centímetros. ¿Tengo el cateto adyacente? No. No. Entonces, ese es el primero que me hace falta, ¿no? ¿Tengo la hipotenusa? No. No. No, hace falta la hipotenusa también. Hace falta la hipotenusa. Excelente. Pero vamos a tener en cuenta esto. Vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta esta cosa. Si yo tengo cateto opuesto. Si tengo cateto opuesto. Opuesto. Solo puedo utilizar seno y tangente. Ya les digo por qué. Seno y tangente. ¿Por qué razón? Vamos a escribir las razones trigonométricas acá de alfa. Aquí arribita las voy a escribir. Las que nosotros sabemos hacer. ¿Alfa es igual a qué? Seno de alfa es igual a qué. ¿Me la regalan, por favor? ¿Acateto qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la primera. La otra razón trigonométrica sería coseno, ¿cierto? Cosenos de alfa sería igual a qué? Acateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Es la que nosotros sabemos hacer. La que hemos visto mil veces. Y la última razón trigonométrica que nosotros conocemos, ¿cuál es? Tangente, ¿no? ¿Cateto opuesto? Tangente. Que sería igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hasta ahí súper bien, ¿cierto? Opuesto sobre cateto adyacente. Excelente, ¿no? ¿Quién me escribió por acá? Antes ahora me di cuenta. Menos días. Disculpa, me encaminé a estar en internet. Listo. Listo. Tenemos estas tres razones trigonométricas. Vuelvo y hago una pregunta. ¿Qué lado tengo? ¿Cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa? Cateto adyacente. O cateto opuesto. Una pregunta. De estas tres razones trigonométricas, ¿cuáles tienen cateto opuesto? Seno. Seno. El seno y el tangeno. Muy bien. El tangente. 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 Muy bien. Estas dos tienen el cateto opuesto, ¿cierto? Las que están en amarillito. Seno y tangente. ¿Por qué no me sirve coseno? ¿Quién me dice? ¿Por qué no tiene qué? Tiene cateto adyacente. ¿Por qué no tiene el cateto opuesto? Muy bien. ¿Por qué no tiene el cateto opuesto? Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué sí tengo de esta razón trigonométrica? ¿Qué valores tengo? El cateto opuesto. El cateto opuesto. Y adicionalmente a eso tengo el valor de qué? De alfa. De alfa. ¿Qué no tengo? La hipotenusa. La hipotenusa. Muy bien. Excelente. Excelente. Por eso es que cuando yo les digo a ustedes. Cuando ustedes yo les digo que si yo tengo cateto opuesto. Si yo tengo cateto opuesto. Aquí lo voy a escribir muy claro. Si yo tengo acá. Y esto para que lo tengan en cuenta para lo que sigue. Si yo tengo cateto opuesto. Cateto opuesto. En este caso solo puedo utilizar seno. ¿Para hallar qué? Hipotenusa. ¿Cierto? Hallar hipotenusa. Hipotenusa. Puedo utilizar tangente. ¿Para hallar qué? ¿Quién me dice? Cateto. Cateto. ¿Cateto qué? Cateto adyacente. Muy bien. Cateto adyacente. Cateto adyacente. Repito. Repito. Si yo tengo solamente el cateto opuesto. Que es el valor que sí tengo. Pregunto primero. ¿Qué razón trigonométrica puedo utilizar? Ustedes ya me dijeron que son una pilera de muchachos. Seno y tangente. ¿Por qué razón? Porque solo seno tiene cateto opuesto. Y tangente también tiene cateto opuesto. ¿Por qué no utilizo coseno? Porque coseno no tiene cateto opuesto. ¿Con seno qué puedo hallar? Hipotenusa. ¿Por qué razón? Porque ese es el valor que yo no conozco. Y con tangente que pueda hallar cateto adyacente. Porque ese es el valor que no conozco. Si yo tuviera, jóvenes, no el cateto opuesto, sino el cateto adyacente. Sería el contraste. ¿Qué razones trigonométricas puedo utilizar? El coseno. El coseno. Excelente. El coseno. Y el tangente. Y el tangente. Muy bien. Si yo tuviera, si yo tuviera cateto adyacente, solamente hubiera podido utilizar coseno y tangente. Y, muchachos, coseno que me permite hallar. Si yo solo tuviera tangente. Coseno que me permitiría hallar. Cateto adyacente hipotenusa. No, señorita. No me estás entendiendo la pregunta. Te estoy diciendo. En un caso hipotético donde yo no sea este ejercicio. En donde yo no tenga el cateto opuesto, sino solamente tenga el cateto adyacente. Ustedes ya me dijeron qué razón trigonométricas tengo que utilizar. Coseno y tangente. ¿Por qué razón? Porque son las que tienen cateto adyacente. ¿Cierto? Pregunta, pregunta, pregunta. Si yo tuviera el ángulo de alfa, que sería el mismo, digamos que a 30 grados. Y tengo el cateto adyacente. Con la razón de coseno. ¿Cuál puedo hallar que yo no conozco? Hipotenusa. Hipotenusa. Excelente, muchachos. Excelente. Hallar hipotenusa. Hipotenusa. Excelente. Hallar hipotenusa. Y con la de tangente, ¿qué puedo hallar? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Muy bien. Cateto opuesto. Con la de tangente, ¿yo puedo hallar? Cateto opuesto. Tangente. Cateto opuesto. Pregunta, pregunta, pregunta. Si yo no tuviera ni el cateto opuesto, ni el cateto adyacente, si no tuviera la hipotenusa, ¿qué razones puedo utilizar? Eh, seno y con seno. Seno y coseno. Muy bien. Seno y coseno. Excelente, señorita. Seno y coseno. Si yo tuviera la hipotenusa y tuviera el ángulo de alfa, que siempre lo voy a tener. Mire, me salió un gallo y todo. ¿Qué puedo hallar? Con seno. Con seno. Eh, cateto opuesto. Cateto opuesto. Muy bien, señorita. Hallar cateto opuesto. Cateto adyacente. Cateto opuesto. Y con coseno, ¿qué puedo hallar? Cateto adyacente. Cateto adyacente. Muy bien. ¿Entendido esa parte? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué fue lo que dije ahí? Entonces, buscarlo con la calculadora depende de lo que uno necesita. No, espérate. Todavía no. Todavía no he definido qué operaciones vamos a hacer. Lo único que dije, lo único que dije, es de acuerdo a los valores, qué razones trigonométricas tenemos que utilizar y qué nos permiten hallar. Por ejemplo, si yo tengo cateto opuesto, me permite hallar hipotenusa si utilizo seno y tangente si utilizo coseno. Cateto opuesto, perdón, si utilizo tangente. Si yo tuviera cateto adyacente, yo puedo hallar con coseno, hipotenusa y con tangente cateto opuesto. Si yo tuviera hipotenusa, puedo hallar con seno cateto opuesto y con coseno hallar cateto adyacente. Eso fue lo único que dije. Ahora sí. Ahora sí vamos a entrar al tema. Teniendo en cuenta esto. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, qué razón trigonométrica utilizo para hallar cateto adyacente? Tangente. Tangente, muy bien, excelente. Entonces voy a colocar la razón trigonométrica, sería tangente de alfa, es igual a qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Hasta ahí bien? ¿Entendido por qué utilicé tangente? ¿Por qué razón? Porque yo tengo el cateto opuesto y voy a hallar ese cateto adyacente. ¿Listo? Voy a colocar los valores. Entonces ya no es tangente de alfa, sino tangente de qué? ¿Cuánto equivale el ángulo? No, eh... Ahí lo tengo. ¿Cuánto equivale el ángulo? Venga, lo coloco acá. 30 grados. Alfa, aquí lo voy a colocar, alfa es igual a 30 grados. Gracias, señorita, por acordarme. 30 grados. 30 grados. Muy bien, tangente de 30 grados, así lo voy a colocar. ¿Igual a qué? A cateto opuesto, que yo sé cuánto es el valor. Me dicen, por favor, ¿cuál es el valor? 5 centímetros. 5 sobre cateto adyacente. ¿Hasta ahí bien? Listo. Muchachos. Cuando ustedes tienen el valor que va a hallar abajo, o sea, cateto adyacente y abajo, ustedes, ¿qué van a hacer? Algo muy sencillo. La suben, o sea, donde está tangente de 30, van a cambiar de posición. ¿Qué quiere decir eso? Que donde está tangente de 30, van a colocar sea... Perdón. Sea. Sea, y donde está sea, van a colocar tangente de 30. O sea, solo lo cambian de posición. Solamente pasa cuando el valor que ustedes van a hallar está abajo. Nada más. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría eso? 5 sobre 30 grados, ¿sí? Sea, sea, es igual a 5, no, 30 grados no, a 5 sobre tangente de 30. Tangente de 30. Listo. Repito, repito, ¿qué dice ahí? Cuando la variable que ustedes van a hallar está abajo, lo único que van a hacer es cambiarlas de posición. El tangente de 30 lo ponen abajo y el CA lo ponen arriba. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en la calculadora? ¿Ya visualizan la calculadora, muchachas? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Listo. Como esto es un número arriba y un número abajo, ¿qué operación matemática es? ¿Una suma, una resta, una multiplicación o una división? División. Una división. Bueno, entonces van a colocar en la calculadora 5. ¿La están mirando en este momento? 5 divididos chip tangente. 5, coloqué tang, coloqué 30, ahí hice igual y eso me da 8,66 centímetros. O sea que, profe, ya no necesita ni chip ni nada de eso. No, en este caso no vamos a utilizar chip, porque si ustedes ven, yo ya tengo los dos ángulos. Tengo el ángulo de beta que es 60 y el ángulo de alfa que es 30. Y eso, lo del chip se utilizaba para hallar ángulos. Aquí vamos a hallar esos lados. ¿Listo? Muy bien. Ya hallé el cateto ayacén. ¿Me pueden decir, por favor, qué razón trigonométrica otra vez utilizo para hallar la hipotenusa? Seno. Seno. De alfa es igual, ¿cierto? ¿A qué? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Entonces, ¿dónde está alfa? Yo no voy a dejar alfa, sino voy a colocar. ¿Qué coloco? ¿Me regalan el valor, por favor? Seno. 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 30 grados, señorita. 30 grados. 30 grados. ¿Listo? ¿Eso es igual a qué? A cateto opuesto, que sería cuál? 5. 5 sobre hipotenusa, que es el valor que yo no conozco. Listo. Muchachos, ¿me pueden decir si la hipotenusa quedó abajo, cómo sería? Pasa arriba, o sea, que la hipotenusa es igual a qué? A 5 dividido sobre seno de 30 grados. Seno de 30 grados, muy bien. A 5 sobre dividido sobre seno de 30 grados. Y voy a sacar la división. ¿Están revisando la calculadora, por favor? ¿Sí? ¿Están mirando la calculadora? O sea, 5 dividido, colocan sin, colocan 30 grados, y eso sería igual a 10 centímetros. Y eso sería igual a 10 centímetros. ¿Listo? La otra, la anterior era más sencilla. Porque aquí tenemos que hallar los lados que hacen falta. ¿Listo? Voy a explicar otro ejemplo y ahorita les doy el tiempo para que cobre. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Porque también la operación cambia cuando la incógnita está arriba. No se divide, sino se multiplica. Ya les digo qué significa eso. Este ejercicio les va a explicar eso. El que ponga acá. Este es el segundo ejemplo. ¿Listo? Primero que todo, acá yo no voy a tener, yo voy a tener la hipotenusa. Sería 27. Acá yo voy a tener 32 grados. Listo. El ángulo de alfa. 32 grados. ¿Listo? Y aquí el ángulo de beta. Muy bien. Acordémonos que es lo primero que revisamos. Primero revisamos qué es lo que nosotros tenemos. Vamos a revisar qué es lo que nosotros tenemos acá. Primero que todo, me van a decir, porfa, ¿qué tenemos? Hipotenusa. ¿Qué más tenemos? Que siempre vamos a tener. Alfa, 32 grados. Muy bien, señorita. Tienes toda la razón. ¿Qué tenemos? Tenemos hipotenusa, que es igual a 27 centímetros. ¿Cierto? Y tenemos el ángulo de alfa, que es igual a 32 grados. ¿Alguien tiene alguna duda por qué? No. ¿Cuál es el paso número uno? Que es una fórmula que ya conocemos, que hoy precisamente van a entregar un trabajo con esta fórmula. Allar beta. Allar beta. Sí, muy bien, señorita Laura. Allar beta. Muy bien. Allar beta. Listo. ¿Me regalas la fórmula, Laura, por favor, para hallar beta? ¿Cierto? Está nomás bien. Beta es igual a 90 grados menos alfa. 90 grados menos alfa. Excelente, señorita. Muy bien. ¿Me pueden repetir otra vez, de manera reiterada, cuál es el ángulo de alfa? Beta sería 90 grados menos 32 grados. Menos 32 grados. Vamos a revisar en nuestra calculadora. ¿Cuánto nos da eso? ¿Están mirando la calculadora, sí o no? Sí, señora. 90 menos 32. Eso nos daría 58 grados. ¿Listo? 58 grados. ¿Alguien tiene alguna duda con este primer paso? No, profe. Profe, 58, no 59. Espérate, que es que me escribieron. 58 grados. Listo. No te preocupes que yo ahorita a la gente, a la persona que me preguntó, yo mando todas las fotos de todo esto. Y igual mando el video de la clase, como siempre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a lo poquito complejo. Allá, paso número dos. Allá, los lados que me hacen falta. ¿Cierto? En este caso me puede faltar. Si yo tengo la hipotenusa, ¿qué me falta? Cateto opuesto y cateto adyacente. Excelente, señorita. Allá, los lados que hacen falta. Lados. Muy bien. En este caso vamos a recopilar qué es lo que tenemos. Tenemos alfa, que es igual a 32 grados. Tenemos qué? Tenemos hipotenusa, que es igual a 27 centímetros. ¿Y qué no tengo? No tengo ni cateto opuesto. Ni cateto adyacente. No tengo ni cateto opuesto, ni cateto adyacente, como lo dijo la señorita. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda por qué yo definí que no tenía cateto opuesto ni cateto adyacente? No, señora. Listo, muy bien. Listo. Si yo necesito hallar, miramos esta tablita acá, nos la robamos de por acá. Esta tablita es muy importante, ¿no? Porque esta me permite definir qué razones voy a utilizar, ¿no? Acá. Mira, yo tengo hipotenusa. Cuando se tiene hipotenusa, ¿qué se puede hallar? El cateto opuesto y el cateto adyacente. Muy bien. Cuando necesito hallar el cateto opuesto y el cateto adyacente, teniendo hipotenusa, ¿qué razones trigonométricas se utiliza? Seno y con seno. Seno y coseno. Muy bien. Seno y coseno. Muy bien. Seno y coseno. Listo. Entonces voy a utilizar seno para hallar cuál? Para hallar cateto opuesto. Muy bien. ¿Y coseno para hallar qué? Cateto adyacente. Excelente, señorita. Mira, ¿alguien tiene alguna duda por qué utilice seno o por qué utilice coseno? No, señor. Listo. Vamos a comenzar primero. Seno de alfa es igual a qué? Ya sabemos. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo. Si ven que yo les dije a ustedes que ustedes van a llegar a un punto donde se las hay, van a aprender de tanto utilizarlas. Y no me creían. Y no me creían. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a definir. ¿Seno de qué? ¿Qué valor tengo en grados? 32. ¿Seno de qué? De 32 grados. Muy bien. Igual. ¿Qué tengo? ¿Tengo el cateto opuesto? ¿Sí o no? No. Ese es el que voy a hallar. ¿Cierto? ¿Qué sí tengo abajo? ¿Abajo qué es? Hipotenusa. ¿Cuánto equivale a esa hipotenusa? 22. 27. 27. Muy bien. 27. 32 es el grado. Los grados. Listo. Muy bien. Este es el otro tipo de ejercicio. ¿Qué operación puede salir? El tipo de operación que puede salir. Este es el otro tipo de operación que puede salir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo cateto opuesto, que es la variable, el término que yo no conozco, y tengo el 27 abajo, que es el número, el cateto opuesto tiene que quedar solo, y este 27 pasa a multiplicar con el seno de 32. Entonces, ¿cómo sería? Cateto opuesto es igual a seno de 32 multiplicado por 27. Repito. ¿Qué dice ahí? Repito. Si yo tengo, si yo tengo, si yo tengo, el cateto, el término que voy a hallar arriba, yo paso a multiplicar el numerito que está abajo con el seno de 32. En este caso, no voy a hacer una división como el tema, como el ejercicio anterior, sino voy a hacer una multiplicación. Entonces, vamos a revisar cuánto nos da esa multiplicación. ¿Seno de qué? De 32. ¿Multiplicado por cuánto? Por 27. Eso me daría 14,30 centímetros, ¿no? 14,30 centímetros. Repito, ¿qué hice? En alfa coloqué 32 grados. En cateto opuesto no le coloqué nada porque es el que voy a hallar. En hipotenusa coloqué 27 porque la hipotenusa. Entonces, ¿cuál voy a hallar yo? Cateto opuesto. Y tiene que quedar solito, solito. Entonces, ¿qué me estorba? El 27. Entonces, como está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. ¿Qué quiere decir eso? Que el numerito que está abajo siempre, siempre va a pasar a multiplicar con el seno del ángulo, que en este caso sería seno de 32. Ustedes me van a decir, ¿cómo debo hacer coseno? Coseno de alfa es igual a qué? Coseno de alfa es igual a qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Excelente. Entonces, coloco coseno, ¿cierto? En este caso me regalan el ángulo, si son tan amables. De 32 grados. ¿De cuánto? De 32 grados. De 32 grados, muy bien. Igual a qué? A cateto adyacente, que es el valor que yo voy a llegar, ¿sobre qué? 27. Sobre 27, muy bien. Háblame más duro, porfa. ¿Me puedes decir, por favor, cómo me quedaría cateto adyacente? Cateto adyacente es igual a qué? Muchachos, ¿cómo me queda, porfa? Ya los perdí. ¿Cómo me queda? Coseno de 32. El 27 pasa a multiplicar con el coseno de 32. O sea, que quedaría coseno de 32 multiplicado por cuánto? 27. Por 27. Y ya. Repito, estas son dos formas, dos opciones totalmente diferentes de sacar el ejercicio. Si ustedes ven acá, la hipotenusa estaba abajo. Abajo. Entonces, por eso es que yo hice lo del cambio de posición y hice una división. Pero, porque la variable, el valor que yo voy a hallar, está abajo. Pero como cateto adyacente y cateto opuesto está arriba, yo no cambio de posición nada. Y lo único que hago es pasar el numerito que está abajo a multiplicar y ya. ¿Listo? Y eso me daría, entonces repito cuánto me da, seno de 32 por 27. Ahora vamos a hacer coseno de 32. Entonces, coseno de 32 por 27. Eso me daría 22,89. 22. Eso sería igual a 22,89 centímetros. ¿Listo? Vamos a hacer el último ejemplo. A ver si me entendieron. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Por favor, si alguien no entiende, pregúnteme. Por favor. Profe, esto no lo entendí. Por favor, me lo aclare. Yo con mucho gusto se lo aclaro. Por fa. Profe, a mí no me va a hacer, es el resultado cuando multiplico, digamos, por ejemplo, en cos multiplicado por 27. ¿O cómo es la multiplicación en la calculadora? Mira, mira, si ves la calculadora en este momento, yo te hago una pregunta. ¿Tú le estás colocando chip? Ah, no. No, no le tienes que colocar chip. Entonces, colócale solo cos. Mira, cos. Listo. Perdón. Cos 32 por 27. Mira, 22,89. Ya voy. ¿Listo? Vamos a hacer. No, porque me da, me da, es 0.80. Revisa si le estás colocando chip, por favor. ¿Pero hay que colocar el chip o no? No, no. Ah, ya. Solamente colocas cos 32 por 27, ya. ¿Ya te dio? 0.80. ¿22,89? ¿80? No, 0,80. ¿Puedes activar tu cámara? ¿Puedes activar tu cámara, por favor, y me muestras la calculadora? Sí, profe. ¿Si me haces el favor? ¿Ya? Colócamela, colócamela en el frente, por fa, que yo la vea. ¿Qué pasa? Más más, más cerca, no veo nada. No, no veo nada. Yo creo que más bien mándame una foto porque no veo nada. Porque a mí dice, oh, revisa una cosa, revisa aquí arriba, haya una D. Espera, ¿ya la ves ahí? Ok. No, es que la sombra no me deja. O sea, la pantalla, este, no, no alcanzo a ver los números. Sí veo la calculadora, pero no veo los números. ¿Ya? No. Mándame la foto. Porque no... Yo te digo. Listo, porque no alcanzo a verlo. Es que está muy... Es de la misma, es cacho. Pero debes revisar, por favor, si de pronto, si de pronto tienes una R arriba. ¿Tienes una R arriba? No, dice M, a un lado dice D y la otra dice March. Entonces debe ser que lo estás haciendo mal, porque sí está bien configurada la calculadora. Entonces tal vez sí, profe. Coloca, mira, solo coloca, dale un igual, que no aparezca nada, que no aparezca nada en la calculadora. O sea, solamente prendida, lógicamente prendida. Coloca cos, coloca cos. Cos. Coloca 32. 32. En esa calculadora tienes que cerrar el paréntesis. Ah, eso es lo que va... Y ahí cómo se... Allá. Ahí buscas el paréntesis. ¿Colocas el por? Sí. ¿Colocas el por? Sí, profe. Y colocas 27. Igual, lógicamente. Ahora sí, profe. Listo. Te faltaba cerrar. Me faltaba cerrar. Listo. Vale, profe, gracias. Eso pasa normalmente porque uno no está enseñado y pues yo no te puedo explicar de manera presencial. Entonces a veces toca así. Gracias, profe. Que... No te preocupes. Listo, vamos a revisar, a ver esto. Pregunta, pregunta a la profesora. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos hambre, ¿cierto? Pero adicionalmente eso al hambre, ¿qué tenemos? El cosete adyacente. El cateto adyacente. Tenemos el cateto adyacente, ¿sí? Podríamos decir. ¿Que sería igual a qué? 8 centímetros. Podemos decir que tenemos un cateto por el momento, que sería igual a 8 centímetros, ¿cierto? No, definimos que una vez tenemos el cateto adyacente. Muy bien. Y tenemos, ¿qué más tenemos? Alfa, que es igual a qué? 58 grados. 58 grados. Excelente, señorita. Muy bien. Paso número 1. Hallar el ángulo de beta. Paso 1. Hallar beta. ¿Cierto? Hallar beta. ¿Me pueden decir, por favor, por favor, cuál es la fórmula otra vez? Beta es igual a qué? 90 grados. 90 grados menos alfa. 90 grados menos alfa. Excelente. Excelente. 90 grados menos alfa. Ay, ¿qué hice? Por reto. 90 grados menos alfa. Excelente. Entonces, beta es igual a 90 grados menos qué? 58 grados. 58. Entonces, vamos a restarle a 90, 58 y eso me daría 32. ¿Cierto? O sea, aquí me daría 32. ¿Cierto? Eso me daría 32. ¿Hasta ahí bien? Listo. Ahora vamos con lo complejo un poquito. Paso 2. Hallar los lados. ¿Me pueden decir, por favor, qué lados tengo que hallar? ¿Qué tengo que hallar? Ate tú, pues. Ate tú, pues. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué pasa? Pero, por favor, preste mi atención que este tema es muy bien. Excelente. Gracias por decirme. Voy a robarme este cuadrito, que es el cuadrito que me dice qué razones trigonométricas tengo que utilizar cuando yo tengo, repito, si yo tengo el cateto adyacente, que sería igual a 8 centímetros, lógicamente tengo que hallar el cateto opuesto, ¿cierto? Y tengo que hallar la hipotenusa, ¿cierto? Muy bien. Y si yo tengo cateto, pues, cateto adyacente y necesito hallar la hipotenusa y el cateto opuesto, ¿cuál razón trigonométrica utilizo para hallar el cateto opuesto? Seno. Cateto. Con seno y tangente. Con seno y tangente, muy bien. ¿Cuál utilizo para hallar el cateto opuesto? Con seno. ¿Cuál? Tangente. Tangente, muy bien. Pilas con eso, pilas con eso. Si yo tengo el cateto adyacente, yo tengo que hallar la hipotenusa o el cateto opuesto.